Nuestra posada turística Altamizal ofrece el servicio de alojamiento en unidades habitacionales de arquitectura típica o autóctona. También tenemos el servicio de gastronomía típica, talleres demostrativos, avistamiento de aves con nuestra informadora de aves certificada y yo soy guía profesional de turismo y hago excursiones y acompañamientos. También nos esmeramos por ser una finca integral autosuficiente, con buenas prácticas agropecuarias y agrícolas. Contamos con una huerta circular o una huerta biodinámica. El mayor propósito es para el pan coger, tanto para el suministro de nosotros como familia y de las personas que nos visitan. Que nuestros clientes puedan disfrutar de una alimentación sana que les ofrecemos desde nuestra huerta, que ellos se den cuenta que los estamos cultivando sanamente. Entonces son experiencias que estamos creando para nuestros clientes. Dentro de las acciones que hacemos en PRO por el medio ambiente es el reciclaje del agua, el manejo de las aguas lluvias. Nosotros el compost lo manejamos desde todo lo que nosotros desechamos de toda la finca. Y de ahí entonces es nuestro abono que usamos para nuestra huerta. Para nuestro negocio verde ha sido de gran ayuda la visibilidad que nos ha generado la ventanilla de negocios verdes de Corpo Boyacá. Esperamos seguir creciendo en este camino de ser una finca integral autosuficiente y preservar por la cultura campesina de nuestro departamento.